Por favor, si a vosotros, como los patanos Mañana, a lo mismo, lo podemos ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero pensar, de que soy un rival Y no quiero pensar, de que soy un rival Y no quiero pensar, de que soy un rival Es un tormento, no es que sea igual Lo que vamos a hacer Venir, intentemos vivir ¿Quién sabe si mañana se lo pueda seguir? Voy a pedir, como si a vosotros Aunque sea un instante, te quiero sentir Venir, venir, con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el poder Pero venir, con tus brazos abiertos No pensemos en nada Vivamos el poder ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡V ключ across the world Coat Als trajeo Este año Este año Nos vamos a empezar, de que soy un rival Y no se me ponen ¡Vamos! Gente ¡Este canción es pura zavaltra! ¡Vamos! No pensemos en nada, vivamos el momento, pero ven y ven y ven y ven y ven y ven y con tus brazos abiertos, no pensemos en nada, vivamos el momento. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. con tribunazos abiertos no pensemos en nada vivamos de forma para quienes de Catamarca los que están escuchando a Radio Popular de todo el mundo, de toda Argentina le mando un beso a los que están en Uruguay, en Chile los que están en Estados Unidos los que están en Alemania le mando un abrazo porque a las 3 se escuchan en todo el mundo y también se escuchan allá arriba pero en las terrestres también bailan los amigos de Cuarteto